Eh, lo mismo con lo que ganaron Carlos Cuarié y todos, Ana Dandela. ¡Bravo! Me felicito, Juan. Agradezamos mucho. Buen salto se negó de sexto a primero. Usted venía acostumbrado a este tipo de rocas al llegarle a los primeros mujeres. Esa es por la edad. No, 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 no. Me da ya. Foto. Foto. 101. No, no, no. 101. 1. Otro. No piques el ojo. ¿Ya? Sí. Bravo. Gracias, bien. Ahora, un minuto más de atención, por favor Es que Vamos a hacer entrega Gracias